El arte mudéjar es uno de los estilos artísticos menos conocidos, a pesar de su abundante presencia por toda la provincia, y de importantes ejemplos de artesonados, tallas, filigranas de yeso o sus características construcciones de ladrillo. El mudéjar es fruto de la convivencia entre las culturas hispana y musulmana durante la Edad Media y encontró en la provincia de Palencia el entorno perfecto para su desarrollo, debido en parte a la abundancia de materiales como el yeso, la madera o el ladrillo. En plena tierra de campo se levanta el templo de San Facundo y San Primitivo de Cisneros, una obra del siglo XVI que es uno de los exponentes más importantes de este arte por el rico artesonado que cubre la techumbre de la iglesia. Es el más importante legado mudéjar pero no el único ya que en Astudillo se levanta otro de sus grandes ejemplos con el convento de Santa Clara del siglo XIV. Junto a ellos elementos por toda la provincia, incluso en la capital, en la iglesia del convento de San Francisco.